¿Se han preguntado cuál es el animal insectívoro más grande del mundo? bueno ese podio se lo lleva un animal americano, ese es el oso hormiguero gigante, por lo que aprendamos de este singular mamífero, estas en city animal, un canal de youtube donde aprenderás muchas cualidades y animales únicos, por lo que es un motivo para que te suscribas, ya que aprenderás cosas inimaginables, comencemos con el vídeo. todos los exponentes de este género, incluido el curioso animal de que vamos a hablar, son habitantes del continente americano, pero no viven en toda su extensión, estos se posicionan en biomas tropicales, es decir desde el sur de méxico hasta el norte de argentina, en el caso del hormiguero gigante, su posición es mucho más limitada, desde el sur de beliza y guatemala hasta el norte de argentina, estando presente en diferentes ecosistemas como bosques tropicales, praderas, pantanos y ligeramente en los inicios de las cadenas montañosas, también se llegan a introducir a las porciones urbanizadas, así como zonas agrícolas, esto se da porque son altamente dependientes de su alimento y esto provoca su distribución, en conjunto de la temperatura del ambiente. estos singulares mamíferos comparten ciertas características, la primordial es que carecen de dientes y sus bocas son sumamente pequeñas. como les mencioné al principio son el insectívoro más grande del mundo, ya que alcanzan un largo de 1 metro hasta 1 metro 20 de la cabeza a la base de la cola, sumándole que este apéndice llega a medir unos 90 centímetros, llegando a superar en su totalidad los 2 metros, con un peso que puede variar entre 27 a 50 kilogramos, de hecho se ven más pesados de lo que realmente son, pero ese volumen que engaña a la vista está predominado por su pelaje. su pelo tiene un color de diferentes grises, algunos son de tonos más pálidos y en la región caudal es mucho más oscuro, además se ven divididos por franjas de pelo blanco, teniendo un patrón muy impresionante. sus cabezas son la principal región y la que más destaca, debido a que cuentan con un hocico muy alargado y llega a medir unos 45 centímetros, el cual es fino y tubular, esto se da por la prolongación de su cráneo que cumple el mismo principio, en la punta se encuentra su nariz y una ligera abertura bucal que apenas puede abrirse y solo permite que salga su enorme lengua, que se puede prolongar hasta 60 centímetros, cuentan con pequeñas orejas semicirculares por detrás de los ojos, sus cuerpos son alargados y algo aplanados en los dorsos, con colas muy largas pero no se aprecia bien por el largo de su pelaje, sus extremidades son largas, por lo general se desplazan en sus 4 patas y cuentan con 5 dígitos, en cada extremidad, pero sus garras delanteras, sobre todo las pertenecientes a los dígitos intermedios, son sumamente alargadas, finas y curvas, son su principal forma de obtener alimento, para cuidarlas tienen un andar muy curioso, ya que sus patas delanteras solo tocan el suelo en los nudillos y soportan el peso, haciendo que sus garras se posicionen en dirección caudal y alzándose del suelo, para que se entienda mejor es muy similar al desplazamiento de los gorilas, además se logran parar sobre sus patas traseras e inclusive desplazarse por poca distancia de esa forma. su dimorfismo sexual es también difícil de distinguir, ya que los machos son más grandes que las hembras, además el visualizar sus órganos sexuales es complicado por la cantidad de pelo con el que cuentan, pero hay una forma sencilla, ya que las madres por lo general cargan a sus crías en la grupa. son especímenes solitarios y cuando se topan con otro congénere, huyen o se ignoran, coincidiendo más en el mismo lugar o en la época de reproducción, por lo que son individualistas la mayor parte del tiempo. por lo general son animales diurnos, pero se depende mucho del lugar, ya que si es una zona urbanizada o el clima es caluroso, estos se moverán en las noches para mitigar las molestias de ambos eventos, donde se les ve caminando por una amplia distancia, con el fin de encontrar su alimento, dedicándole mucho tiempo a este evento. por lo general son terrestres, donde se desplazan lentamente y por el acomodo de las patas delanteras anda de forma curiosa, ya que se van inclinando a los lados, ya si lo requieren se movilizarán rápidamente, pero los cuerpos de agua grandes no son un impedimento, ya que nadan muy bien, uno puede pensar que son escaladores, pero casi no recurren a esto, primordialmente por su tamaño, ya que casi no requieren de hacerlo, para descansar se ocupan diferentes lugares, lo primordial es que buscan madrigueras abandonadas y ellos mismos las adaptan a su tamaño, también se tumban en la vegetación con altos pastos o en depresiones del suelo. a pesar de ser muy buenos escarbadores, ellos no efectúan sus lugares para descansar como ocurre con otros animales, lo cual es algo irónico, pero así sucede. comparten una característica con otros de su mismo grupo, su temperatura corporal es apenas de 33 grados centígrados, muy por debajo de la temperatura de otros mamíferos, esto desencadena a que tengan un menor metabolismo y baja movilidad, esto les ayuda a mantenerse en lo que encuentran su alimento y el pelaje largo con el que cuentan, les ayuda a mantenerse con una temperatura cálida, algo que se contrapone con su clima que tiende a ser muy caluroso, pero se da por su temperatura corporal. a pesar de su conformación, son animales que se defienden muy bien, cuando se sienten amenazados pueden recurrir a huir rápidamente, pero si no es una opción, estos se defenderán, levantándose sobre sus patas traseras para dar zarpazos, cosa muy peligrosa porque llegan a ser muy largas y afiladas, que pueden hacerle frente a depredadores grandes como jaguares. por lo general tienen un territorio de 40 kilómetros cuadrados, los cuales delimitan con sus desechos, pero son altamente tolerantes con otros congéneres, así que hay muy pocas peleas entre ellos. su principal sentido es el olfato, sus narices al ser muy alargadas tienen una superficie con más receptores químicos y que es 40 veces más sensible que la nariz de un ser humano, esto les ayuda a detectar su exterior a una distancia muy larga y les permite encontrar su alimento, ya que su audición y visión son menos eficaces. como su nombre lo indica y como se dijo al principio, son animales insectívoros, que se han especializado en el consumo de un solo tipo, artrópodos con la capacidad de crear grandes colonias en el suelo, es decir consumen una gran cantidad de hormigas y termitas, las cuales se refugian en estructuras que ellas mismas crean, llamados hormigueros y termiteros, que son muy rígidos, pero el oso hormiguero gigante se vale de sus poderosas garras para abrirse paso hasta el núcleo, que es el lugar con una mayor cantidad, de que cuiden mucho sus garras al caminar, ya que las utilizarán para hacer un gran hoyo, alborotar la colonia y salgan corriendo para defender su hogar y con sus enormes lenguas que son sumamente pegajosas, quedarán atrapadas y deglutidas, además al ser muy delgadas y alargadas, la pueden introducir dentro de los canales donde solo pasan las hormigas, al ser deglutidas quedarán atrapadas en una cámara especial, la cual tiene pequeñas piedras que son tragadas al mismo tiempo que se alimentan y por motivos peristálticos las piedras chocaran entre sí y moleran todo lo que esté en ella, se alimentan sumamente veloz, ya que pasan muy poco tiempo en el hormiguero, consumiendo miles en un minuto y en tan solo 15 minutos quedarán satisfechos y al dejar una población al poco tiempo se volverá a restablecer, no requieren comer muy seguido por los motivos antes mencionados, esto les ayuda ya que no es tan común los hormigueros, se dice que también comen fruta en muy poca cantidad, pero esto es más por accidente, ya que estas atraen hormigas y las comen, como consecuencia llegan a consumir pequeñas cantidades de fruta. se desconoce su reproducción en vida silvestre y solo se ha estudiado en cautiverio, estos se llegan a reproducir en cualquier época del año y es común en animales tropicales por la poca variación en el clima y la disponibilidad de alimento, donde el macho entra en el territorio de la hembra estimulado por el olor del estro y se cortejarán para que la copula proceda, la cual ocurre con la hembra acostada en su dorso, se reproducen mínimo cada 9 meses y el macho deja sola a la hembra para continuar con su vida, tienen una gestación de 190 o 6 meses y una semana, estas buscarán un lugar para dar a luz y nacerá una pequeña cría que pesa kilo y medio, son muy raros los partos gemelares, estos pequeños serán muy activos y lo primero que harán será escalar el dorso de su madre, esta es una versión miniatura de su forma adulta, ya que su pelaje es muy similar, estas aprenderán todo mientras son cargados y solo descenderán para alimentarse de leche, teniendo un periodo de lactancia de 2 a 9 meses, este rango tan amplio depende mucho de la disponibilidad de alimento y que tan precoz sea el bebe, ya después de este tiempo comenzarán a moverse solas e incursionarán al lado de su madre para aprender todo acerca de la alimentación y como realizarla, siendo independientes a los 2 años de edad o cuando su madre vuelva a quedar gestante, lo que ocurra primero y entrando a la madura sexual de los 2 y medio a 4 años de edad. su promedio de vida en estado silvestre es desconocido, por su gran tamaño pocos depredadores los cazan y sobre todo son felinos grandes como el jaguar y el puma, también anacondas y cocodrilos intentan comerlos, pero como les dije estos se defienden aunque no lo parezcan, en cautiverio llegan a vivir unos 25 años, a pesar de que les dije que casi no escalan, en los zoológicos tienden a salirse de sus recintos con mucha facilidad. esta especie se encuentra bajo el rango de vulnerable, ya que su población ha disminuido un 10 a un 20% en los últimos 10 años, sus principales problemas son la destrucción de su hábitat, provocando que se fragmente sus localidades, los pesticidas también corresponden un peligro para ellos, ya que la disponibilidad de alimento es menor, además al consumir hormigas envenenadas, les afecta a ellos y se intoxican, provocando muertes o malformaciones de su descendencia, además suelen ser arrollados por los coches, esto ha provocado una disminución importante y es necesario tomar acciones para protegerlos, evitar la utilización de pesticidas en producciones agrícolas, designando reservas naturales y conduciendo a baja velocidad para no arrollarlos. su rol en el ecosistema es muy importante, ya que son controladores muy eficaces de las poblaciones de hormigas, mismas que afectan los cultivos, por lo que los granjeros se ven muy beneficiados con ellos, y reducen en gran medida la utilización de pesticidas, obteniendo un mayor ingreso con sus cultivos, a veces se les caza para consumirlos, esto es poco recomendable, ya que su carne es tóxica, esto se da por el mismo veneno de las hormigas que se acumula en su sistema, a ellos no les causa problema, pero es un peligro para el ser humano, además en los zoológicos y el turismo, son un atractivo importante, ya que son hermosos y dejan una derrama económica importante, son de esos animales que tienen una apariencia tan única, que se podría volver tu animal favorito. el insectívoro más grande del mundo, tan especializado en su dieta que su morfología es ideal para ella, parecen torpes, pero solo es su apariencia, los cuales ayudan al ser humano sin que ellos se den cuenta, por lo que es necesario cuidarlos e inclusive se podrían utilizar en la región para los agricultores, eso es el oso hormiguero gigante, si te gusto el vídeo y este animal, en esta parte te dejare un vídeo del cerdo hormiguero, una especie similar pero en áfrica, aquí podrás ver nuestro último vídeo publicado, si quieres aprender más de animales y ver diferentes documentales, suscríbete, no te arrepentirás y pásate a mi canal citygamer, donde verás juegos únicos y tenemos directos donde podemos platicar, nos vemos en un próximo vídeo.